A continuación, el gobierno del estado de Campeche y la Secretaría de Marina presentan con mucho agrado una escenificación de la victoria de Chacán Putún. El 25 de marzo de 1517, en la bahía de Chacán Putún, los mayas defendieron sus tierras de los invasores españoles. En Chacán Putún, los indígenas mayas realizaban sus adoraciones y rituales a los dioses K'inich A'au del Sol, al dios Chac del Agua, a un dios del maíz, entre otros dioses. Los mayas se dedicaban al cultivo del maíz y a la pesca, mientras las mujeres se dedicaban a preparar los alimentos. ¡Suscríbete al canal! Como cada día, como cada noche, como siempre, el monte está ahí, guardando la historia del indio que pisa la tierra con los pies desnudos o con alpargatas. Y es que el indio sabe que el monte es su casa. Una casa enorme en donde han vivido su padre, su abuelo y todos los mayas. Los sabios mayas. Los que construyeron piedra sobre piedra y sembraron maíz con sus manos morenas. Los que hicieron ofrendas y curaron con hierbas. Los mayas de la ciencia y la creencia. Los mayas del Popol Vuh y la historia. 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 Lakin ik, chikin ik, shamang ik, nohol ik Lakin ik, chikin ik, shamang ik, nohol ik Estoy parado junto a este altar de predica con todas mis culpas Para que yo mueva los cuatro ángulos del cielo y con ellos los señores vientos Para que nos regale la nube que hará caer el agua Para que tengamos semilla pura y grano sagrado que también nos regaló para nuestro sustento Yo elimino de esta tierra todos los malos vientos Para que no hagan daño y puedan hacer mucha sagrada semilla Y grano puro para el sustento de todos los seres en esta tierra Recibe con tu gran bondad este hermoso trabajo que hemos hecho en esta tierra ¡Gracias! 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 No llueve, los maestrales están cargados de mazorcas pequeñas que no crecerán sin agua Men, la sequía castiga nuestras milpas y las plantaciones arroñan sus hojas Men, te pedimos que invoques al dios Jack para que nos regale la nube que hará caer el agua Men, ayúdanos Men, ayúdanos En el año de 1517, los españoles capitaneados por Francisco Hernández de Córdoba Llegan a Chacamputum, hoy Champutum, en búsqueda de agua Llegan a Chacamputum Los mayas, desde tierra, observaban la llegada de la nave que se anclaba a unos escasos kilómetros de sus asentamientos Fue entonces que los indígenas se ocultaron entre los matorrales y maizales Los españoles, desde su navío, observaron una encenada que parecía río o arroyo No lograban distinguir y decidieron desembarcar en aquel lugar que habían visto Dejando su navío a una legua de distancia Debido a que la costa se quedaba muy seca, ellos con temor saltaron con sus pateles Sacando todas las vasijas para tomar agua y con un buen número de armas, ballestas y escopetas Llegando a tierra poco más del mediodía Llegan a Chacamputum Llegan a Chacamputum Llegan a Chacamputum Los españoles y Hernández de Córdoba, precavidos y recelosos, no se atrevieron a meterse por aquellos pasos desconocidos Se limitaron a tomar agua de un pozo que tenían a la mano Los españoles introducen y ven con asombro las tierras vírgenes que eran gobernadas por un hombre aguerrido y belicoso De nombre Moshkobo Los cercaron por todas partes Los españoles, sonando una trompeta con sus banderas tendidas, tambores y gritería Se arrojaron con ímpetu y ferocidad a la pelea Los españoles, sonando una trompeta con abundante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!